El hombre fue identificado como José Benedito Jerez García, de 37 años de edad, quien perdió la vida la mañana de este viernes, luego de que dos individuos a bordo de una motocicleta le dispararan, cargando con su arma de fuego y un bulto que contenía dinero. Fue rápido lo que hicieron. Yo iba pasando por ahí, era. Yo vengo a caminar de la escuela de la niña mía. No le sé decir nada, porque fue rápido. Yo iba cruzando, era. No le sé decir. No, seguro lo tenían ubicado, porque ellos pasan diario. Eso es diario que ellos pasan a esa banca y esto. Y recogen el dinero, lo estaban pelando y lo consiguieron, lo que querían. La víctima se desempeñaba como mensajero de la compañía de lotería, momento en que fue interceptado por los dos malhechores. Eso da pena porque una gente trabajando y le hagan esa balda. Esto está cada día más peor. Y aquí no hay seguridad para uno, ¿no? Cada día más pasan cosas más grandes de ahí. Comerciantes de la zona dicen sentirse indignados por el hecho. Hay gente, muchos que andan en motor y andan encapuchados y no es trabajando. Pero tú piensa que es trabajando que andan, porque muchos van a banca, encapuchados y con caco, pensando en la banquera, que es el cobrador y embustes a tracarla. Versiones recogidas en el lugar coinciden en que se escucharon varios disparos y que los delincuentes emprendieron la huida. Nos sentimos impotentes porque hacer un daño así y irse a pie es una cosa increíble. Eso no es justificación. Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional, así como miembros del Ministerio Público, quienes iniciaron con el levantamiento de cámaras que estuvieran ubicadas en el lugar para dar con los responsables de cometer el hecho. Desde Santiago, para Telenoticias, Onelio Domínguez.